No sé si me haga caso por todos mis tatuajes No sé si me haga caso si tengo pinta de salvaje Ella es perfecta y fina, yo un loco rapero Ella es perfecta y bella, yo vuelo en sí callejero Bella, brilla como una estrella Y yo estoy loquito por ella Si me da un cielo y tacto se sella, se sella Bella, no hay otra más rica que ella Lo que ella se ponga lenta ya La belleza de ella deja huellas, deja huellas Yo vivía la vida loca después de cada concierto A decir verdad creí que era dueño del mundo, eso es cierto Hacía lo incorrecto, no hacía lo correcto, vivía en un desierto Pero llegaste tú, tú, cambiaste todo en un momento No te pienso ahora mami soltaré De la mano contigo caminaré El mundo entero mami voy a volar Contigo siempre a mi lado, de ti estoy enamorado baby No sé si me haga caso por todos mis tatuajes No sé si me haga caso si tengo pinta de salvaje Ella es perfecta y fina, yo un loco rapero Ella es perfecta y bella, yo vuelo en sí callejero Baby estoy loco por ti, desde que te conocí Hermosa como Ruby, tú mi reina, tú my queen Baby estoy loco por ti, yo no sé si tú por mí Vamos solo di que sí, baby solo di que sí Antes era hielo, frío, ice, ice, ice Ahora somos fuego, fuego, fire, fire, fire Antes era invierno, frío, ice, ice, ice Pero estando contigo fuego, fire, fire, fire Tú tienes una táctica y me toma por asalto Tu arma es el encanto y a mí me está matando Belleza criminal, siento que muero al mirarla Directo al corazón, como un impacto de bala Bella, brilla como una estrella Y yo estoy loquito por ella Si me da un cielo impacto se sella, se sella Bella, no hay otra más rica que ella Lo que ella se ponga en talla La belleza de ella deja huella, deja huella Yo soy el Daba, George Mayer Junto a George Mayer Perú, 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 Perú Pa' que se la dediques Tú por siempre Irán Jores G.N. Music Inc. Kelvin Moss Al Garete Con Kelvin Moss Al Garete Esto es Trampasando George Mayer